Acá, 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 acá Abrís una bolsa, salen populistas Abrís una canilla, fluyen populistas Pateas una piedra, aparecen populistas Sacudís un árbol, cae fruta madura Populistas en todos lados Se plantan los milicos La prensa establecida Van a la embajada Por directivas Los ricos, los tractores Y los evangelistas Marchan en patota Fumigan populistas Impugnan elecciones Que ganan populistas Los meten en la cárcel O los exilian Irán a Venezuela Los populistas Si no los deponen Los liquidan Acá 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 De los músicos Cambian nombre Y apellido Agregan una ubicación Kansas, Memphis, Mississippi Un aspecto flaco Largo, grande, chico O lo reemplazan Por la acción de un animal Lobo agullador Howling Wolf También aparece unido a su instrumento Guitarra, armónica, banjo Tabla de lavar Washboard Sun A un paisaje Aguas lodosas A un acto climático Trueno Relámpago Relámpago Hopkins A un color Piano red Al valor de un naipe Az negro Black ace A una jerarquía infernal Yerno del demonio Alto al guasil infernal Alto al guasil del infierno El señor Por ejemplo Pitty Wistrow Que hay muchas 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 posibilidades más Mi nombre es Javier Goffman En general Hablamos En general De sobrenombres Corajudos Paul Y Beth Pablo y Betty Garon En Woman with Guitar Mujer con guitarra Biografía de Memphis Mini Dan al contexto Su dimensión Metafórica Aspiracional Y práctica Nombrar Es conjurar Dicen Además Es visualizar Redefinir Y reautenticar Pero en el blues En forma de movimiento Alzamiento La tendencia al seudónimo La vemos En una forma de opción Un rechazo Al procedimiento estándar Los cantantes de blues Asumen una nueva postura Más allá de la jerarquía De la autoridad Blanca cristiana Una nueva postura Más allá de la jerarquía De la autoridad Blanca cristiana Repito Sigo adelante Paul y Beth Garon Dicen La vida cotidiana Donde nuestros nombres Nos sitúan firmemente En lo real En lo real Es superada Por el rechazo Al nombre El deseo Ocupa el espacio Dejado vacante Por el nombre propio Enfocado Y refinado En una imagen Más nítida Por el seudónimo Mismo La significación Totémica De totem La significación Totémica De algunos seudónimos Resulta ineludible Aunque los nombres Obtienen sus poderes De muchas áreas La potencia del nombre Con frecuencia Es suficiente Para desatar Una lluvia Donde solo había Una solución Congestionada O amorfa Los ángulos Agudos Y planos De los cristales Caracterizan La evocación Que pretende El nombre El seudónimo Entonces Es el vaso De precipitado Creado Para disolver El nombre En el solvente Del deseo O sea Usted mete El nombre En el tubo Del sallo Lo disuelve Y pone En el seudónimo Su nuevo nombre El deseo De lo que usted Quiere representar Reflejar Etcétera Los seudónimos Eran Continúan Paul y Beth Caron Eran usualmente Herramientas Económicas Subversivas Destinadas a Facilitar Grabaciones En muchas Compañías Al mismo tiempo Que mantenían Contratos En otras Compañías Contratos Se entiende De exclusividad En gran mayoría Sin acceso A regalías Por ventas Por ventas De discos Se entiende Los músicos Cobraban Por grabar Y nada más La única salida La única salida Laboral Digo Era grabar Todo lo posible En todos lados Y usar Distintos nombres Prosiguen Prosiguen Paul y Beth Caron En una cantidad De grabaciones Con dos O más Cantantes Uno Le dirá Al otro En la parte Instrumental ¡Eh! Toque señor Hombre Play Mr. Man Forma de mantener La identidad Velada En una grabación Hecha Bajo violación De contrato También Debería Repito También debería Ser oída Cual nota De oposición Directa Al hábito blanco De dirigirse A hombres negros Adultos Como Muchacho Hey boy La tercera inflexión En la sátira Perdón La tercera inflexión Es la sátira De tratarse A sí mismo De la manera Que los blancos Usualmente Los tratan Como nadie Sin nombre Gente sin nombre Otro uso Del mimetismo Sería este Mimetizarse Tomar la forma Como una lagartija Del color de la planta ¡Jua jua! Prosiguen Prosiguen La pareja Feliz pareja Escritora Durante los Durante los 60's Digo bien Durante los 60's Década de 60's Críticos Escolares Y aficionados Por igual Expresaban El placer De encontrar El objeto Del deseo Un cantante De blues Que no hubiera Grabado En 30 años Sin embargo El cantante Seguía haciendo El descubrimiento O sea No le preguntaban Su opinión Ni cómo se sentía Solo esperaban Que cantara bien Y estuviera fresco En la guitarra Teniendo quizás 60 o 70 años De edad Toma la palabra Hipotéticamente El O la Cantante A quien la posteridad Da por Da por descubierto Descubierta Dicho sea de paso El razonamiento De la posteridad Se parece mucho A la consideración Promedio Sobre El descubrimiento De América O de otro lugar O de otro lugar Donde ya había Gente Desde mucho antes Que llegaran Los colonos Atención Atención Esto diría El Blue Man O Blue Woman Hipotético Nunca me perdí Estuve acá Todo el tiempo Solo he sido Encontrado Si usted me ve Como existiendo Para satisfacer Su deseo De encontrarme Pero Al ser yo Un sujeto Con mis propios deseos La cuestión Perdido Y encontrado Resulta Irrelevante Nunca estuve Perdido O perdida Aplausos Damas caballeros Respuesta De alto nivel Filosófico En definitiva Los devotos De blues De generaciones Pálidas Subsiguientes En afán De reparar Viejas injusticias Conceptualmente Incurren En el pecado De sus Antecesores Esclavistas Europeístas O lo que fueran La cosificación De personas Concluyen Los Garon Un signo De la profunda Crisis de conciencia Es que Las declaraciones De cantante Parafraseadas Anteriormente Suelen evocar Una sonrisa Ante la ingeniosa Agudeza Agudeza Popular Mientras que El hondo Insulto Llevado a cabo Por las palabras De cualquiera Que afirme Haber encontrado O descubierto A tal cantante Rara vez Si es que alguna vez Lo es Reconocido Reconocido El insulto Y corregido Vamos llegando Al final Blues Dejo Bluesman En busca De guía De información De música O de un instructor De karate La primera reacción De Bluesman O Blue Woman Sea de desconfianza Estará 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 Ante una nueva Instancia De usufructo Y descarte Del artista Pretende El recién Llegado Impresionar Al veterano O venderle Un método De guitarra Vaya A saber Vaya Por lo pronto Este es el final Para mí La música La música